Muy buenas tardes hermanos de Mangmin, les saluda la hermana Melina Abregú de Mangmin, Perú. Bueno, en esta oportunidad estoy para contarles mi testimonio, lo que pasó durante la semana pasada. Bueno, hay que constar lo siguiente. Primeramente el día miércoles en la noche, después de hacer mis cosas fui a la cama a dormir la noche y sentía un malestar un poco raro. Entonces ese día, el día jueves amanecí, pero ya con un dolor de, cuando me levanté tenía un dolor fuerte de cuerpo, sentía que no tenía fuerzas, tenía fiebre, me dolía la cabeza demasiado y la garganta también. Entonces, pues en la tarde, normal yo dije voy a orar con el pañuelo y en la oración de Daniel también cogí el pañuelo por ahí y me esforcé. Entonces dormí en la noche, al día siguiente, el viernes, amanecí con un dolor fuerte de espalda, donde estaban las partes de los pulmones, me dolía demasiado, el dolor de cabeza aún seguía. Entonces vi a mi hermana, que también ya estaba sintiendo un poco eso y malestares. Entonces mejor dijimos llamemos al pastor David para que él nos pueda orar. Entonces llamamos al pastor David. Él nos oró muy fervientemente y bueno, en la oración sentí que tenía que esforzarme más para buscar más la santidad y poder buscar más cada día la palabra de Dios. Poder leer más la Biblia, poder escuchar más predicas. Entonces después de la oración del pastor me dijo, a ver, ¿puedes examinarte? Entonces me examiné y pues en realidad yo no tenía ningún dolor de los pulmones, de la espalda. Estaba todo muy bien y estaba muy contenta porque ya no tenía ni fiebre ni dolor de garganta. Entonces me sentía mucho mejor. Gracias a Dios Padre Todopoderoso, gracias a nuestro pastor principal que siempre ha estado orando por nosotros hasta ahora. Y bueno, gracias a usted pastor David por siempre orar por nosotros. Bueno, toda la gloria sea para Dios. Ahora, muchas gracias hermanos por haber escuchado mi testimonio. Le agradezco que toda la gloria sea para Dios. Amén.